Estamos ahora mismo en la montaña de Bantos, aquí lo que queda del bosque, aquí estamos viendo claramente, se ha reforestado en parte por lo que se ve, pero bueno, ahí atrás sigue el bosque, ahí lo vemos, vamos a acercar un poco, la sierra de Guadarrama un poco más lejos, pero ahora viene lo más sorprendente, estábamos diciendo que esto es la montaña de Bantos, ¿no? Bueno, pues vamos a bajar un poco y fíjense ahora, a lo mejor alguno entiende el incendio, fíjense lo que se ve delante, subiendo poco a poco la ladera de la montaña, fíjense la construcción, las construcciones, una tras otra, tremendo, ya las ven, grúas enormes, vamos a enfocarlas, otra grandísima aquí y tremendo esto, esto es todo nuevo, esto hace, justo antes del incendio por supuesto no existía nada de esto, esto era todo bosque, ahí vemos otra construcción, ahora ya que se pregunte el que quiera, en cuanto todo esto es legal, en cuanto el incendio no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, pero fíjense, una montaña totalmente pelada, que antes era así como la estamos viendo ahí, era todo bosque, vamos a enfocarlo, ahí por supuesto tenemos el monasterio, estamos hablando siempre de San Lorenzo de Escorial, pero con nuestra cámara de alta definición JBC, creo que se ven bastante bien los detalles, y sobre todo se ve la inmensa, la increíble, construcción, construcciones que se están haciendo aquí en un terreno que hace muy pocos años ardía, aunque está, en fin, aquí dejamos nuestra denuncia ecológica, el herde de Alisa de Otiño de Escobo, que no se están haciendo, si están top diciendo, Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí en una zona protegida, montaña de gantos, y ya estamos viendo cómo está la cosa. Aquí en este caso no ha hecho falta el fuego, simplemente las obras. Tremendo. Silencio, por favor. Mira, se ha dado, que se cae. Se cae. Mira, que se cae. Madre mía. La que están montando aquí. La que están montando aquí. Bueno, bueno, bueno. Al lado de la montaña de gantos. Fíjense, es tremendo. Al lado, ¿eh? Pues que es al lado. Cruzar, y aquí tenemos todo el desastre montado. Tremendo. Cómo está quedando la montaña. Sí, hay una pala ahí. Hay una pala ahí. ¿Eh? Hay una pala ahí. Acabamos de hablar, ahí está el obrero, ahí atrás se le ve. Nos ha contado cosas tremendas, ¿no? El polaco, este chico muy majo. Pero deja un momento hablar, Alejandro. Ciento... Deja, deja... Sí, pero déjamos... Sí, vale. Ciento treinta, el camión ya lo han visto. Ciento treinta casas van a construir aquí, pegados ya, pegados totalmente a monte. Hablábamos hace un momento del incendio, les hemos enseñado. Esto es tremendo. Ciento treinta viviendas, y el dos mil ocho, dos mil nueve, he dicho, este obrero van a tener... No le hemos querido firmar, tampoco queremos que nadie tenga problemas. Mira, aquí hay una señora que la vamos a preguntar. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Usted vive aquí cerca, al lado de esta obra, o trabaja en la obra? No, yo vivo aquí. ¿Vive aquí? ¿Qué le parece que estén aquí construyendo lo que están construyendo al lado de la montaña Bantos, que es un espacio natural y reservado y del pueblo entero? ¿Qué quieres que te diga? Lo que quieras. Mal, ¿no? ¿Te parece mal o bien? No lo sé. Nada uno hace lo que quiere. ¿No os afecta el ruido y en la obra y el follón? ¿No os afecta el que afecta? Aparte que esto era una montaña, era una montaña de todo el mundo, vuestra y de todos. Y ahora va a ser de gente que tiene ahí su casa. No, nosotros menos la que nos vamos de aquí, o sea. Ah, bueno, ya, ya, ya. ¿Pero esto es legal? ¿Ha habido aquí protestas ecológicas? ¿Ha habido alguna mohid? No sé, ha habido ya... No sé, la verdad que no. No sabe, ¿no? Joder. Vale, vale, vale. No, es que estoy haciendo un pequeño reportaje, firmando un poco esto, por eso le he preguntado. Gracias. Es un desastre, ¿no? Pero si es legal, quién sabe, ¿no? Gracias, ese. Gracias. Dile adiós, señor, adiós, dile. Adiós. Dile adiós. Venga, vamos. Vamos a firmar aquí el desastre, el desastre que están construyendo aquí. La montaña, ¿eh? Una montaña protegida, Abantos, Comunidad de Madrid, El Escorial, 130 viviendas. Vamos a meternos aquí en zona prohibida, ¿eh? Porque parece que has caído bien, todo el mundo te está salvando, así que vamos a seguir firmando el reportaje de denuncia ecológica. Bueno, aquí vemos cómo se están metiendo las máquinas y a ver cuánto van a tocar o no de ese bosque que estamos viendo ahí arriba, ¿eh? Este era nuestro bosque toda la vida, arriba se ve el monte Abantos, ¿no? La famosa casa que nos pita. Ahí lo ven. A ver si enfoca bien la cámara esta, JPC. Muy bien. En fin, tremendo, tremendo lo que están haciendo aquí. Habría que hablar con más vecinos. ¿De dónde hablamos? ¿Aquí? No, ahí no nos podemos meter. Ahí el coche nos va... Venga, vamos a dar la vuelta, no vaya a ser que aquí viene un obrero que ya nos habrá dicho algo. Yo creo que lo estoy viendo ahí con el casco. Son todos extranjeros, ¿no? Por lo que se ve. No hay ningún responsable. Hay que subir por aquí, ¿no? Mira. ¿Qué viene ahí? ¿Una estabadora? Sí. Estamos en pleno bosque, en pleno bosque de Abantos, lo que ha quedado después del incendio, pero poco parece que le va a quedar. Fíjense, si es que se está metiendo ya dentro del bosque. Ahí vemos ya por dónde van las obras, las calles, las verjas. En fin. Ahí va mi coche. Espera. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? Seguimos subiendo a Bantos Nuestro camino A ver cómo está el resto de la montaña Construcciones por todas partes O hay que ver las partes Por todas partes Subiendo poco a poco Esta montaña Subiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!